Está usted entrando en Radio Amigos de 007 Identificación confirmada Ya puede acceder a toda la información sobre la saga Mon Disfrute su visita Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Archivo 007 El programa número 10 Tenía que llegar el momento, ya sé que el camino ha sido largo Que nos hemos divertido, nos hemos emocionado Pero hoy ha llegado el día, hoy está aquí con nosotros Ángel 007 Bienvenido, otra vez Hola, buenas tardes a todos, encantado volver a estar con todos vosotros Y espero haceros pasar un buen rato con las opiniones sobre la mejor saga del mundo Con la saga James Bond Un placer para nosotros tenerte otra vez aquí Y bueno, últimamente me estoy volviendo un poco vago Así que, ¿qué tal si nos haces un poco el sumario de este programa? Bien, bueno, pues como siempre tendremos las... Primero, primeramente tenemos las opiniones en el foro De algunos foristas sobre las noticias que han ocurrido recientemente sobre la saga Bon Tendremos el sumario de noticias Con algunas bastante interesantes y alguna con otra sorpresa Y tendremos un debate final con Joe y Clack Que somos bastante conocidos en el foro Un debate que va a pasar a la historia Porque están dos de los grandes del foro ¿No? Bueno, bueno, no será para tanto Yo creo que sí Que temble Zapateo Rajoy con sus debates Porque este yo creo que les va a superar Bueno Y como se dice, el tiempo es hora Así que no perdamos ni un minuto Empecemos con las opiniones del foro Y empezamos con Mariano007 Yo ya lo escuché y estuvo muy bien Aunque este nivel de calidad se mantendrá de costumbre Me sorprendió gratamente que se entrevistara a Activision Y David Moore se le ve con total naturalidad en el podcast Muy bien Alberto, a ti no te digo nada porque si no me repito más que el ajo Un buen tema de debate sería entre Frank Sánchez y más Uno defendiendo a Craig y otro en contra Sin duda, dos huesos duros de roer Por su parte, Clack dijo Ya le he escuchado y quitando algún problema de sonido Está tan genial como siempre Especialmente la entrevista porque le habéis hecho las preguntas perfectas Las que nos hacemos todos Felicidades Y continúa Frank Sánchez diciendo No falta decir nada más Maravilloso Profesionales 100% Gran podcast Seguimos con Pablo Ortega que dijo Muy buen podcast Me ha gustado mucho y sin duda las preguntas son las que yo también les hubiera preguntado Es decir, las que quisiera oír El Santo una vez más Dijo Una vez más genial La entrevista estupenda David Moore muy bien Y de Alberto Bon ¿Qué más puedo decir? Simplemente que cada vez me parece más profesional Enhorabuena Y ya espero impaciente el próximo No sé si quieres decir algo Ángel Me gustaría recalcar Bueno, mi opinión sobre el podcast Que me pareció estupendo Me pareció muy estupendo La entrevista al jefazo de Activision Me pareció muy amena y muy profunda Le preguntasteis cosas realmente interesantes Y un apunte que dijo Mariano Que sobre el debate entre Frank Sánchez y Max Que a mí me gustaría debatir con alguno de ellos Porque no suelo compartir opiniones con ellos Y sí me gustaría tener un debate en abierto Aquí en el podcast Si algún día puede ser Pues le retamos desde aquí A ver si se quieren apuntar a algún debate Y a ver si es posible Bueno, y también recomendar a los demás Que nos sigan enviando sus opiniones del podcast Tanto críticas positivas, negativas, lo que sea Y desde el foro También desde el correo electrónico Podcast arroba archivo 007.com Y sin más Pasamos a las noticias, ¿de acuerdo? Perfecto Procediendo a las noticias del mes Pris Brosnan premiado en los Anti-Oscar El sábado por la noche La parodia de los Oscars Que determina lo peor de las producciones cinematográficas del año El irlandés Brosnan recibió el deshonor de un Razzi El peor papel secundario masculino por Mamma Mía Una comedia musical de gran éxito comercial Pero que dejó al descubierto las debilidades como cantante a Pris Brosnan Una lástima que le den a este estupendo actor Pues un deshonor tan grande como este ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me parece una barbaridad O sea, hay que tenerlos Perdón por la expresión Muy grande es para hacer una película cantando Y Piers le echó mucho valor Porque ya sabemos que en el mundo de Hollywood Cuando una película conlleva un musical La voz siempre se mira con lupa Con mucho cuidado Y Piers le echó narices Y hizo la película Así que no deberían haberle primade con el Anti-Oscar Para nada Aparte, yo he visto la película Y no cantó tan mal Para nada comparto esa opinión Sí, yo le he visto la película Y creo que tampoco cantó tan mal Estaba bien de actor Y aún así, bueno Sobre Brosnan A ver si también se pone a trabajar En algunos papeles más adecuados para él Algunos de acción, por ejemplo Y también espero con ganas A ver cuando sale la segunda parte de Thomas Crown Que sus fans lo esperan con ganas ¿No es así? Sí, cierto La primera parte del secreto de Thomas Crown Es muy buena película Y la verdad es que Piers lo hace muy bien en ella Es una película que en televisión la repiten mucho Porque suele tener bastante éxito Y que yo sepa Tuvo bastante buena crítica Cuando salió al evento Pues a ver si hay suerte Y saca la segunda parte Y seguimos con una noticia Del genial Roger Moore Que vuelve a ser noticia de actualidad Porque Roger Moore pide ayuda Para combatir el SIDA en África El actor Roger Moore Está llamando a la atención A un pequeño país devastado por el SIDA En la parte sur de África Moore, conocido por interpretar Durante años al agente James Bond Y embajador de buena voluntad De la UNICEF desde 1991 Dijo en una entrevista el lunes Que donaría las ganancias De un concierto Para que israelíes entrenen a médicos De Esguasilandia Sobre cómo realizar circuncisiones Se ha demostrado Que las circuncisiones Bajan el riesgo De conterer el virus del SIDA VIH Hasta en un 60% ¿Qué mejor que doctores judíos Y musulmanes de Israel Para hacer estos procedimientos? Ellos realizan miles Señaló el actor de Israel Donde se encontraba Para narrar el musical Carnival of the Animals Carnaval de animales En el festival de música Elliot Chamber Moore esperaba recaudar 5.000 dólares Se estima que aproximadamente 185.000 personas Del total de un millón De habitantes de Inesguasilandia Es VIH positivo Bueno, creo que otra vez Moore va a demostrar Que sigue siendo James Bond A pesar de su edad Con actos tan nobles como este ¿Qué opinas Alberto? Pues creo que sigue siendo Bueno, sigue siendo un héroe Salvando al mundo Sin ser Bond Bueno, siendo un es Bond Y... Bueno, no se lo ha demostrado con esto Sino también hemos leído En anteriores podcasts Pues muchas noticias Sobre sus buenas obras Así que a ver si le dan más premios Sobre su buena voluntad ¿Qué opinas Alberto? Pues sí, la verdad es que La verdad es que con su edad Con lo machacado que ya está el hombre Se merece todo lo que está recibiendo de premios Esa estrella que le han concedido en Hollywood Se lo merece Porque la verdad James Bond le dio la fama Pero esa fama Se le ha sabido reconversarla al mundo Con todos los actos que está haciendo últimamente Para mí Roger Moore es una de las mejores personas Que hay en este mundo Y lo que aún le queda Y lo que aún le queda Bueno, y pasamos ahora La noticia más curiosa del mes Ya que Sean Connery Anuncia píldoras contra la impotencia Se trata de un anuncio No autorizado por el actor Que manipulan Unas declaraciones suyas Una compañía asiática Que se dedica a la venta de pastillas Contra la impotencia sexual masculina Ha utilizado su imagen Para promocionar su producto Al parecer No solo cuenta con el visto bueno del actor Que si no Que este está como Es comprensible e indignado Sean Connery A sus 78 años Confiesa que Después de tomarme esta medicina Bárbara me ha dicho Que parece que sigo siendo El Lisbon de 25 años Le he dicho a mis amigos De mi edad Que tienen que usarla Pero no solo él Ha sido víctima de esta campaña Kim Rivers y David Beckham Aseguran Que en este spot Sentirse sorprendidos Muy gratamente Y mis novias también Se desconoce Si alguno de ellos Presentará alguna denuncia Pero lo cierto es Que las rígidas autoridades chinas Han aprobado el anuncio De estas píldoras Que han aumentado Considerablemente sus ventas A raíz de emitirse Malditos chinos No se que decir Sobre esta noticia Aparte de eso Que opinas Para mi esto es deleznable Evidentemente Porque es tu imagen Para un anuncio que no es tuyo Y encima Un anuncio tan delicado Como es pastillas Contra la impotencia Pues Es un tema delicado Y más Encima utilizan a la gente Que es bastante atractiva En el mundo del cine Como Sean Connery Como Keanu Reeves Como David Beckham Son gente que Que promociona Que da mucho marketing Y usarlos para esos fines Sin su consentimiento Me parece algo denunciable Y que espero que Al menos uno de los tres Haga algo contra esa compañía Porque no se puede permitir Este tipo de actos Ya Y por supuesto que es Sean Connery James Bond No necesita Píldoras para la impotencia Por supuesto El anuncio es nada creíble Bueno Y seguimos ya Con otra noticia ¿No? Si Seguimos con videojuegos Porque lamentablemente GoldenEye Agente Corrupto Entre los peores juegos De la historia En un artículo publicado Por Salva Fernández En Meristation Se repasan cuáles han sido Los peores juegos De la historia Entre los que se encuentra GoldenEye Agente Corrupto Con una puntuación De 3 sobre 10 Bueno tengo que decir Que no estoy de acuerdo Con esta noticia Ya que yo he podido Jugar al juego Y no me parece tan malo Si es cierto Que es una Digamos Perdón por la expresión Patada en el culo A la mitología Sobre James Bond Porque la verdad Es que Eso de que Espero que la gente Haya jugado Y no fastidiarles El argumento Muera James Bond Y Goldfinger Y el doctor No se enfrenten Es algo Que me parece Bueno Una barbaridad Y que los fans Seguro que se enfadan Mucho con ello Pero vamos El juego en si Es divertido Y tiene algunos Detallitos como Shooter en primera persona Que son dignos de jugar No se que opinas Tu Alberto Si has podido jugar al juego Yo he podido jugarlo Yo he podido jugarlo En su versión De Nintendo DS Que me parece que No se refiere a esta noticia Y ahí Por lo que puedo jugar Era un juego muy bueno Y para ser una portátil Tenía muy buena jugabilidad Y aunque la historia No me enteraba mucho Porque estaba en inglés Tenía muy buena pinta En las versiones De sobremesa No puedo decirte Mucho Ya que no Lo pude probar Pero como dices No creo que se mezca A tal puesto Y es curioso también Que el GoldenEye 64 Sea el mejor juego De la historia ¿Qué opinas? Si Es que es una leyenda Viva Ese juego Lo que pudo hacer Dicho juego En aquella época Fue No creo que nada igual Es el Michael Jackson De los videojuegos Por decirlo así Es increíble Las novedades Que introdujo La inteligencia artificial De los enemigos Los gráficos La felicidad La película Las novedades Ese juego Se merece el 10 Que tienen todos los aspectos GoldenEye Lamentablemente Después de un exitazo Como fue Todo o nada Que fue Vamos Como una nueva película De James Bond Protagonalizada por Brosnan Pues la verdad Es que si La calidad baja muchísimo Pero vamos Tanto como para un 3 Y ponerla en la peor En la lista De los peores juegos De la historia Hay bastantes bodios Que se merecían Estar antes que ese juego Yo creo que también Bueno y seguimos Con videojuegos Ya que Square Enix Editará Quantum of Solace En Japón La empresa editora Y desarrolladora De videojuegos Square Enix Será encargada De distribuir en Japón Quantum of Solace El último videojuego Basado en las aventuras De James Bond El proyecto Ha sido editado A nivel internacional Por Activision Blizzard Llegará a Japón En marzo El lanzamiento Nippon De la más reciente Batalla de 007 Está previsto Para Playstation 3 Xbox 360 Playstation 2 Y Wii La versión del juego Prevista para Japón Presentará los mismos Contenidos Que la edición Comercializada En occidente Pues una buena noticia Para los japoneses Que podrán disfrutar De este Fantástico juego ¿Tú qué crees? Pues yo si digo la verdad Creo que tendrá Un éxito bastante De ventas Porque Square Enix Es una empresa Muy respetada en Japón Con títulos como Final Fantasy Y si distribuye Quantum of Solace Pues estoy seguro Que la gente se interesará Por ver La mano que han podido Meter ellos en el juego Por mi parte Activision Blizzard Ha hecho un trabajo Espléndido Con la distribución Aquí en Europa Del videojuego Y espero que en Japón Tenga el mismo éxito Sería así Un detalle interesante Ojalá Bueno y seguimos Porque lamentablemente El siguiente juego de Bond Retrasado hasta el 2010 No Según informa la web Sí Lamentablemente Según informa la web Teambox Activision habría decidido Retrasar varios meses El lanzamiento De su segundo juego Basado en la franquicia 007 Trasladándolo Desde septiembre de 2009 A una fecha Aún por confirmar De 2010 La razón Esgrimida por la compañía Son los resultados Sostenidos por el videojuego Quantum of Solace Al ser lanzado demasiado cerca De Call of Duty World of War Pues éste abarcó parte de su mercado Reduciendo sus ventas Y dado que el próximo Call of Duty Tiene su salida planeada Para finales de 2009 Activision ha decidido Jugar sobre seguro E intentar dar la mejor fecha posible A esta nueva entrega De la saga Bond Que esta vez Estará centrada sobre todo En la conducción Por mi parte Creo que es una buena noticia Porque eso quiere decir Que Activision Se está tomando en serio Su implicación En la saga Bond Y quiere darle El mejor futuro posible Al segundo videojuego No sé qué opinas Tú al respecto Alberto La verdad es que En la entrevista Que tuvimos con Activision En el anterior podcast Nos comentaron eso Especialmente Que el juego Había tenido Igual no tan buenas ventas Por culpa de salir Demasiado cerca De Call of Duty Y que van a tomar medidas Parece que la han tomado Pues retrasando El viejo de 007 Y bueno Espero que al menos Si con este retraso Sirva para mejorar el juego Que salga aún mejor Y que se empeñe bien En ello Bizarre Que estoy Deposito Por lo menos yo Toda mi confianza En esta compañía De viejos Y estoy seguro Que me va a sacar Un grandísimo juego ¿Tú qué opinas? Por supuesto Bizarre tiene una trayectoria Espléndida Sobresaliente Y se merece todo Nuestro beneficio De la duda Evidentemente Sacar un juego De James Bond En navidad Por ejemplo Con los cracks Como Call of Duty En Night for Speed O esos títulos Que salen siempre Por navidad Cada año Es arriesgado Y para mi Aunque tenga que esperar Y me duele Si tiene que salir En 2010 Y el juego Va a ser un éxito De ventas Como fue todo Donada Por ejemplo GoldenEye Que salga Bien Y seguimos Con premios Ya que los estudios De cine Pinewood Y Sheperton La casa de James Bond Recibió el premio De la extraordinaria Contribución británica Al cine Concedido por Orange British Academy Fields AdWords La Basta En la ceremonia Que tuvo lugar En la Royal Opera House De Londres El 8 de febrero Sin duda Un fantástico Un fantástico sitio Para rodar películas Y sin duda Yo creo que se merece Este premio Y no sé Cómo se lo han dado antes No se lo han dado antes ¿Qué opinas? La verdad es que sí Porque los cine Pinewood Sobre todo Han abarcado Muchas películas De tremendo éxito Y por carrera Que llevan Y todo lo que han contribuido Al mundo del cine Se merecían este galardón Sin ninguna duda Y como tú dices Se lo tenían que haber dado Mucho antes Han sufrido incendios Contratiempos Y la verdad es que Siempre han seguido Sobreponerse Y realizar unos escenarios Y unos decorados Del lujo A ver si algún día Podemos ir a visitarlos Sí A ver si podemos Sería un detalle Y seguimos con una genial noticia Porque el famoso Aston Martin DB5 De James Bond Aparecido en James Bond Contra Goldfinger De 1964 Ha sido elegido El coche más icónico De la pantalla Según el Daily Mirror En segunda posición Quedó el Ford Mustang Conducido por Steve McQueen En Bullitt De 1968 Por delante de los Mines de The Italian Job Del 69 En cuarto lugar Quedó el mítico Kid Conducido por David Hasselhoff En la serie El coche fantástico Y en la quinta posición Fue para Herbie El Volkswagen Beetle De Ahí va ese bolido Del 69 también Chris White Responsable de Loftin La firma de alquiler De DVDs Que ha llevado a cabo La votación Dijo Los coches rápidos De Bond Siempre han ofrecido emoción Así que es genial Vela de Aston Martin DB5 Dominando el asfalto Por supuesto Estoy de acuerdo Con este hombre Ya que Aston Martin DB5 Lo considero La cumbre automovilística El coche elegante Vamos Es el crack Por decirlo así De los coches Es el 10 en elegancia Es el coche británico Por excelencia El que tiene que tener Todo buen inglés No sé que opinas tú Al respecto Alberto Estoy totalmente de acuerdo Con esta noticia Y es que es Ves un Aston Martin Y te viene a cabeza James Bond Incluso recuerdo Ahora una noticia Que ha salido este mes De que el tenista Rafa Nadal Se ha comprado Un Aston Martin Y estoy seguro Sí Estoy seguro De que en esa compra Ha intervenido 007 Algo ha influenciado Al tenista Para comprar un Aston Martin O por menos yo creo Que sí que ha tenido Que influir Influir en algo En su decisión ¿Tú qué crees? Por supuesto Por supuesto Yo por ejemplo He vivido experiencias En las que por ejemplo Tu ves un Volkswagen Beetle Como comentábamos En la noticia Y la gente a lo mejor No lo reconoce Con la película Herbie O los minis Que hasta nada Tan famosos En la sociedad No lo relacionan Yo cualquiera De un Aston Martin Sea el modelo que sea Y seguro Que piensa en 007 Segurísimo Sí Mira el coche 007 El Aston Martin TV5 Es famoso Pero creo que en todos lados En España Allí en Asia En Rusia Y en América Por supuesto también En Gran Bretaña Es un coche Que ha pasado las barreras Del éxito Pero ha llegado al límite Pues si después de esta noticia Os está entrando ganas De comprar un Aston Martin Sabed que subastan Un Aston Martin En Internet De 1964 El coche se hizo famoso El coche es bastante caro Pero con todo lo que conlleva Pues tiene que llevar ese precio No es un coche que ha llevado Un cualquiera Es un coche que ha aparecido En una de las películas Más taquilleras y famosas Del mundo del cine Tiene que valer su dinero Yo por ejemplo Vi por una tienda De segunda mano Que vendían un Aston Martin Db6 El sucesor del Db5 Y si ya este era caro Pues el que es el original Ya tiene que ser un precio Estratosférico No sé ¿Tú pagarías por él? Pues tuya dinero Tuya dinero para el seguro Para la gasolina Sí Aunque sea para tener un museo Pero estaría bien Menudo lujo tenerlo Menudo lujo Sí, demasiado Por ahora me conformo Con el Aston Martin de juguete Sí, nos tenemos que conformar Con los que venden Mayoret O empresas de juguete Sí Y seguimos con noticias Porque Lily Allen La cantante Está haciendo todo lo posible Por aparecer junto a Daniel Craig En la próxima entrega De la saga de James Bond Tras probar suerte Como presentadora de televisión Lily Allen Sigue queriendo Explorar terrenos Diferentes de lo suyo Que es cantar Se muere de ganas De poder participar En la próxima película De James Bond Que protagonizará Daniel Craig A cualquier chica Le gustaría hacer Una película de James Bond No soy diferente Explicó la británica La revista New Pero consciente De que no lo tiene nada fácil Ser la nueva chica Bond Asegura que se conformaría Con interpretar Al menos El tema principal De la banda sonora Como ya hicieron Alicia Keys y Jack White En la última entrega De la saga Quantum of Solace Todos los cantantes Desean hacer ese tema Afirma Además la cantante Que se encuentra Promocionando su nuevo disco It's not me It's you También ha mostrado Su interés En hacer algún cameo En una de sus series Inglesas favoritas Miss Marple Bueno pues Evidentemente Se va a mostrar Que la saga Bond Sigue trayendo adeptos Al mundo Y que es conocida En todo el globo Y que por supuesto A todas las chicas Les gustaría parecer Una película de 007 Es uno Yo creo que De los sueños eróticos Y sueños de todo tipo De cualquier fémina En este mundo No sé ¿Qué opinas Alberto? Pues yo creo que sí Es una muy buena noticia Y espero que sigan Luchando muchos actores Muchas actrices Y muchas cantantes Aunque sea para cantar Participar O por lo menos Bueno participar De alguna forma En una película de 007 Yo creo que Es una experiencia Inolvidable Participar En un proyecto así ¿Tú qué crees? Sí es cierto Aunque hay algunas actrices Que se han arrepentido En parte De trabajar En la saga Bond Yo creo que actualmente Toda Cualquier chica Que tenga un mínimo de fama Y sea cantante O así Le gustaría aparecer Al menos como cameo En una película de 007 Yo personalmente He visto el trabajo De la señorita Allen Y aunque tiene buena voz Yo tendría candidatas delante Pero sería interesante Escucharla Al menos cantando El tema principal Como actriz Al no estar muy experimentada No la consideraría Para un papel principal Quizá un cambio Como la modelo Que estuvo en Casino Royale Cuando Daniel Craig Bueno Haciendo el papel De la zona mirada De las bajas Pero vamos No un papel principal Sí Bueno pues seguimos Con productos de 007 Ya que ha salido Un pack de cartas De Top Top Trums De 007 Pero lamentablemente No ha aparecido En nuestro país Son 30 cartas Y valen 4,99 libras Para más información Podéis visitar www.toptrums.com Bueno De este tema Sobre Que no aparecen en España Pues hablaremos En el debate ¿No es así? Sí Es cierto Como hablaremos Más adelante En el debate Es una lástima Que estos productos No vengan a España Porque personalmente He podido ver Como es el objeto en sí Y tiene muy buena pinta Así muy Muy fiel a James Bond Y sería un evento digno Un objeto digno de comprar Sí Además es un juego Muy adictivo Que parece muy sencillo Pero empiezas a jugar Y es no a parar Sí La verdad es que Estaría interesante jugarlo Y seguimos Con otra noticia ¿No? Sí Seguimos con otra noticia Porque en el último número De la revista DVD y Blu-ray Review Se le preguntó A Daniel Craig Sobre su opinión Sobre los comentarios Vertidos recientemente Por Matt Damon Contra la franquicia Bond Craig que no se espera Una respuesta Una pregunta tan directa Dijo No voy a discutirme Por algo que supuestamente Se dijo Y prosigue así Estoy intentando Buscarle a los malos Punto final Lo diferente Es como lo hacen Ciertamente No me voy a meter En una competición Con la franquicia Burne Ante la pregunta Friki de turno El actor también Declinó especular Sobre qué personaje Ficticio Ganaría en una lucha Entre Bond Burne y Batman Bond conseguiría Que los otros dos Se pelearan Mientras apuesta Por ambos Y se llama Martini Bromeo Para mí es una respuesta Muy James Bond Muy James Bond Y Daniel Craig Vuelve a demostrar Que entiende bastante El concepto Sobre qué es El James Bond 007 Haciendo una respuesta Elegante Precisa Y concisa Y llevando los valores De James Bond O sea Así se redime De otros Desafortunados Comentarios Que hizo Sobre lo de James Bond Gay O James Bond Negro Y vuelve a demostrar Que sabe Lo que es realmente James Bond No se confina Todo respecto Alberto Estoy totalmente De acuerdo Con lo que has dicho Y con este comentario Ha dejado Yo creo que A Matt Damon Como un poco mal Por los comentarios Que lanzó Que la verdad Es que No se merece Menos Exactamente Porque la saga La saga Burne Va a dar Para mucho más Un espía Amnésico Sin ningún tipo De carisma A lo que se puede dedicar Es a dar golpes Sin sentido Sin ningún argumento Gratuitamente Y ahora si No tiene ningún motivo De todas formas No tenía ningún motivo Para criticar A la saga Bond Tal como hizo Fue bastante Despreciable Por su parte Yo creo Sí, sí Hizo muy mal Yo creo que Ahí se ha equivocado El actor Yo era un actor Bastante respetado Por mi parte Pero ahí tengo que reconocer Que se ha equivocado Y seguimos Con la última noticia Ya que el nuevo Single de Duffy Podría haber sido La canción original De Quantum of the Sola La reciente ganadora De los premios británicos De música Bridge Duffy Ha lanzado Un nuevo single El cual se rumorea Por internet Que podría haber sido La canción principal De Bond 22 Película de James Bond 007 Cuanto no Sola La canción titulada Rain on your Parat Tiene ese estilo De James Bond Que se pide Y está teniendo Un enorme éxito En la crítica Bueno Yo he podido escucharla Y no sé Que os parece a vosotros O a ti Ángel Pero no me termino De convencer ¿Qué opinas? Pues yo Esta vez soy el reloj del grupo Mira por donde Porque a mi la canción Me encanta La escucho todos los días Como dos o tres veces Esa orquestación Que tiene Me parece Pero brutal De verdad brutal Y eso que la de La canción de Jack Way La de Another Way Today Me parece también Espléndida la orquestación Pero esta me parece Muchísimo mejor Y Duffy tiene una fuerza Cantando Mucha gente Dice que esa voz Que no vale para la saga James Bond Pero yo la veo una voz Muchos me apedrearán Por esto Pero similar a la de Tina Turner Fuerte, grave Tiene fuerza Yo la veo La vi indicada Para la saga Bond Además Me parece recordar Que Duffy Si que ese rumoreó Fue uno de los rumores Más fuertes Como cantante Para Quantum of Solas Pero lamentablemente Bueno lamentablemente Para quien le guste También como a mi Pues fue un punto a favor Se escogió a Jack White Y a Alicia Keys Que tampoco le hicieron tan mal Pero la canción Es digna de escuchar Y digna de verla Como una Digna de la saga 007 Yo la veo La veo adecuada Pues sin más Pasemos a las novedades De Archivo 007 Conoces su número 007 Conoces su nombre Me llamo Bond James Bond Ahora conoces su web www.archivo007.com Y su foro www.foros007.com ¿A qué esperas para entrar? Todo lo que rodea Bond Estará a tu alcance Fotos Vídeos Comis Novelas Concursos Y mucho más No lo olvides Entra en www.archivo007.com La mejor web Y me ha parecido Me ha parecido muy interesante Lo que comenta No sé si has podido Echarle un vistazo Pues sí Puedo leerla en completo La entrevista Me ha parecido De verdad También muy interesante Yo no sabía Que el personaje De M De la dama Judy Dench Fue inspirado En esta mujer Y la verdad Que hice cosas Muy interesantes Sobre su libro Y sobre lo que es Ser directora del MI5 Que por ejemplo Que James Bond Muchas veces No tiene nada que ver Con lo que es un espía Del MI5 De verdad Pero sí que hay Alguna similitud Yo la recomiendo leer Porque la verdad Es una entrevista Muy amena Muy directa Y que merece la pena Y seguimos con novedades Con los cómics Autómatas humanos Y nunca digas Nunca jamás Y damos por finalizada La encuesta Que iniciamos hace 15 días Para preguntaros Que sección Debíamos completar primero De la que se han recogido Un total de 60 Votos Y ganando con más Del 30% La película no oficial De Casino Royale Seguida por la guía Del juego Quantum of the Last Con más de un 20% Y también nos recomendamos Este mes Dos blogs muy especiales En primer lugar El blog De nuestro colaborador Y amigo Clack Que es HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Blogs Punto Inconforme Punto es Diagonal Alberto López Diagonal Y también El reciente blog De nuestro querido El Santo HTTP Dos puntos Diagonal Diagonal Smiert Espionan El cuchillo Porque va Va a ser duro Va a ser duro Venga Adentro Debates Debates Empezamos este nuevo debate En el que seguimos Con Ángel 007 Y además Se nos une Nuestro amigo Alberto López Bienvenido otra vez Al podcast Hola Hola Aquí estoy de nuevo Soy Clara Alguien Foros T207 Y a ver Que tal El debate Bueno A ver Que tal va El debate Porque Yo que estoy Aquí en medio No se Es esconderme Debajo la mesa No creo que haga falta No me vais a pegar No me vais a pegar No 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 Vale Bueno Para empezar Pues hemos elegido Debatir sobre El estilo De Daniel Craig Que tanto está dando De que hablar En los foros Y lo que aún queda En el bando De los que lo apoyan Está Ángel Y si ya conocéis A Alberto Ya sabes Que no le ilusiona Mucho su estilo ¿No es así? Pues sí La verdad es que El estilo de él Pues me ha decepcionado Bastante Bueno Si quieres empezar Tu Ángel No La verdad es que A mi me gustaría Que Clark Dijiese sus motivos Por los que no le gusta Craig Porque para mí Representa La más fiel La más fiel Representación Al Bond literario Y por lo tanto Creo que es lo que Todos los fans de Bond Querríamos tener Pues la palabra Alberto López Bueno pues sí Es el más Daniel Craig Pues ha conseguido Un estilo Que es el más fiel A las novelas Pero claro Yo las novelas Pues nunca las he leído Yo solo he conocido El James Bond cinematográfico Y claro Pues me he acostumbrado A ese estilo Desde un principio Y claro Llegar ahora de repente A Casino Royale Y encontrarme con un cambio Tan drástico Pues es lo que a mí Me ha Me ha decepcionado bastante Porque no es lo que a mí Me gustaba De este personaje Y de esta saga Sí Entonces yo ahora Pues le veo Pues eso Demasiado realista Demasiado rudo Pues todo el rato Pues sangrando Que si Llorando Pues como muy Muy realista Para lo que suele ser James Bond Que es todo lo contrario Es el matar Casi sin despeinarse El tener una elegancia Extrema Y luego unas escenas de acción Totalmente Pues eso Imposibles Pero eso es lo que a mí A mí es lo que me gustaba El que fueran Vamos a decir Pues flipadas O sea que tuviera una Una acción Realmente increíble Y en Daniel Craig Pues han querido Pues eso Dar un tono más realista Que es lo que más Está de moda Ahora mismo ¿Qué opinas de esto Ángel? ¿En qué estás de acuerdo Y en qué estás de desacuerdo Sobre lo que ha dicho? Pues no estoy No estoy de acuerdo En toda su opinión Porque yo justifico Sobre todo En la representación Del Bond de Craig Con que esto en realidad No es James Bond Esto es un pre-Bond Bond acaba de salir De la armada ¿Y qué es? Un soldado rudo Que está cuadrado Lleno de músculos Y que de sigilo Entiende más bien poco O sea no se le puede pedir A un hombre Que acaba de salir de la marina Donde ahí No tienes televo Y cumples órdenes Porque sí Tener sigilo Ser glamuroso Tener escenas de acción Tener gaches De la sección Q No se le puede pedir eso ¿Qué va a hacer Un hombre de la marina? Ir a saco Como una apisonadora Arremitiendo con todo Lo que pilla por delante Que es lo que hace En casi no lo ideal Además ¿Qué es lo que se lleva ahora? La saga Burn Por ejemplo Tan odiada en el foro Es lo que Por ejemplo Ahora tiene éxito En el cine Una acción realista Una acción sin mucho O sea que sea Que no haya muchas cosas irreales Es lo que se lleva Y lo que tiene éxito Lo que a la crítica le gusta Y la saga Burn Se ha adaptado A los tiempos que corren Que es lo que ha hecho siempre ¿Y qué opinas de la acción? ¿Crees que es demasiado real? Yo creo que han vuelto A los orígenes ¿Qué es lo que se debería haber hecho? Una de las De las películas Von más taquilleras Por ejemplo Que han sido desde Rusia Con Amor y Goldfinger Tampoco tiene una acción Tan desmesurada Y tan flipada Como dice Clack Como el otro día Llegamos a un límite Que no se puede tener La crítica de unos Unos palos tan duros Que no se puede volver A permitir esa crítica Hacia la saga Burn O sea Eso de que Von ¿Cómo decirlo? Controle su pulso cardíaco O surfe por el agua Con aquella tabla Eso no se puede permitir A la saga Burn Sobre el pulso Creo que estuvo sacado De un libro No estoy muy seguro Eso viene de un libro Y lo del que soporta El venido de los escorpiones Creo que era de la novela Desde Rusia con Amor Y lo del pulso También lo hacía así Para superar las torturas O sea que eso está basado En las novelas Y bueno Es contradictorio Que basta que sea de las novelas Para que sea todavía Más flipada Que lo que se ha visto En el cine Pero bueno Es un detalle No estoy de acuerdo En la importancia ¿En qué no estás de acuerdo Ángel? No estoy de acuerdo En las novelas Lo que sí es cierto Como bien decís Es cierto Que va en control Lo del veneno Para contestar el veneno Pero eso es una terapia militar Que se basa en su entrenamiento Como agente del MI6 En Muero Otro Día No lo justifica Lo presenta como si fuera Un X-Men o algo así Sí ¿Crees que estás de acuerdo en eso? Muero Otro Día Pues sí Es un caso Que sí se pasaron Bastante De lo que es el límite Pero bueno Yo sigo prefiriendo Ese estilo De Muero Otro Día Al que se puede ver En Casino Royale Porque Por lo que digo Porque por lo menos Tiene a eso A un James Bond Pues elegante Refinado Sí Con sus gaches Bueno pues es lo que es El estilo más o menos Que al que estábamos Acostumbrados ¿No? ¿Crees que sería necesario? ¿Habría sido necesario Esta película? Alberto La de Casino Royale ¿La de Casino Royale? Sí Creo que sería necesario En el momento que llegó O tenía que haber Espera más Bueno es que claro Algún momento Tendría que llegar Porque eran ya 40 años Haciendo unas películas Muy parecidas entre sí Y claro Estaba de moda Como ha dicho Ángel Estaba de moda El estilo que se ha visto En otras películas Como por ejemplo El caso Burne Y ya te digo A mi el caso Burne Pues me gusta Son unas películas Que están muy bien Pero no tienen Lo que a mi Me gustaba De James Bond Pues que era eso La elegancia Las escenas de acción Límite Y por eso No la tenía yo En tanta consideración Porque no Tenía esos elementos Y claro Al ir a Casino Royale Y perder esos elementos Pues a mi me ha decepcionado Pero claro Tenía que llegar Porque lo exigía La época Y bueno Pues James Bond Siempre se ha adaptado A cada momento Y tenía que suceder O sea Tarde o temprano No iba a suceder Lo que pasa es que Por mi parte Yo hubiera aguantado Todo lo más posible La fórmula clásica ¿Qué opinas tú Ángel? Yo creo que ha llegado En el momento justo Como he dicho antes Bueno A mi para empezar La primera parte De moda otro día Me parece fabulosa Todo lo que Todo lo que tiene La Félix Bond De antes Pero luego La siguiente otra hora Que queda por ejemplo En la película Con todo el caso Icarus Pues ya hay Todo derivó En esas críticas Tan feroces Que se dieron a la película Con Casino Royale Un nuevo Bond Que crea expectación Y dicen Al realismo Que es lo que se lleva Ahora en la crítica Y lo que tiene éxito En el cine Ha llegado el momento justo Encima lo justifican Con un pre-Bond Perfecto argumento Para justificar Todo ese realismo Y todo ese argumento Y sin esas fantasías Con Quantum of Solas Ya es otro tema Ahora donde nos debemos De quejar Es si en Bond 23 Sigue en este camino En Bond 23 Deben ya volver Al Bond clásico Porque en Bond 23 Se supone Que ya es James Bond Pues Y tú ¿Qué crees Alberto? Sobre la próxima En Bond 23 ¿Crees que tiene que volver O que siga con este estilo? Pues el Bond 23 Pues me imagino Que será un estilo Pues también parecido A lo que se ha visto En Casino Royale En cuanto a uno sola Pero quizá Se aproxime más A la saga clásica Porque me imagino Que empiezan a meter Otra vez A Cuba A Moni Peni A los gadgets Y entonces habrá Más elementos De la fórmula clásica Por lo que dice Ángel Porque ya Se considera ya James Bond En la gente 007 Ya se ha preparado Ya ha hecho Dos misiones O bueno Es una Dividida en dos películas Y entonces Se parecerá más A lo que A lo que era La fórmula clásica Y yo creo que a mí Por ejemplo Pues me gustará más Precisamente por eso ¿Crees que Daniel Craig Podría llegar a un estilo Que te llegara a gustar? ¿O O crees que ya no tiene remedio Para ti? Pues hombre A mí por ejemplo Cuanto en los olas Pues sí que me gustó Algo más Que Casino Royale Porque tenía Más escenas de acción Y tenía Pues eso Eran más Escenas de acción Al límite Y el argumento Pues era Bueno pues eso Más acorde A lo que A lo que es La fórmula clásica Y de seguir así Pues sí Me podría gustar Algo más Pero veo difícil Que llegue El nivel para mí Insuperable Que alcanzó Las de Pierre Rosnan Porque esas son Para mí Mis favoritas Por su estilo Y eso lo veo Difícil de conseguir Pero de momento Va mejorando la cosa ¿Qué opinas tú Sobre esto Ángel? Pues me gustaría Que Clark Me explicara una cosa Porque para mí Se ha contradecido Veamos Para mí Para mí al menos Casino Royale Es mucho más Película Bon Que Quantum of Solace Casino Royale combina Humor En cantidad justa Un James Bond Duro Un James Bond Elegante Y sobre todo Paisajes exóticos Que eso siempre tienen que tener Las películas Bon Quantum of Solace Que tiene Todo el rato Paisajes algo más pobres Más de gama baja Tiene mucha acción Pero menos argumento Lo único que conserva Para mí Quantum of Solace De película Bon Es el humor James Bond en sí Y el villano Porque lo que es en escenarios No cumple con una película James Bond Así me gustaría que me explicase Por qué le gusta más Quantum of Solace Que Casino Royale Alberto Sí, la verdad es que En eso tienes razón Es que tiene Tiene menos argumento Los escenarios Pues sí Son bastante pobres Pero es que a mí Una de las cosas Que a mí no me gustaron De Casino Royale Por ejemplo La escena de la tortura Pues a mí no me gusta Ver escenas de tortura Ni en James Bond Ni en ninguna película Y tampoco me gustó El desenlace Aunque Está sacado de la novela Pero a mí eso No me gusta Verlo en una película Y menos en la saga De James Bond No me gustan Ni en las escenas de tortura Ni que se acabara Suicidando la chica Bond Ni una serie de cosas Que a mí me parecían Pues auténticas barbaridades De cara A la fórmula clásica ¿No? Y entonces en cuanto Al quitar esas cosas Y añadir la acción Pues me sentí Me gustó más Por esas razones Aunque tengo que admitir Que sí Que el argumento Es demasiado simple Lo han reducido bastante Pero por lo menos He ganado En esos otros elementos En acción ¿Te refieres? Más que otra cosa Sí Más que otra cosa Es acción Porque el argumento Es bastante pobre Casi incluso Podríamos decir Que inferior A muchas películas De la saga Pero por lo menos Pues sí Por lo menos Salgo ganando En la acción Lo demás Las escenas de acción Son mejores En Quantum Sí En Quantum Porque es que Por ejemplo En Casino Royale Tampoco me gustó Que nada más Coger el coche Pues empezar a volcar Pues eso a mí me pareció También El romper demasiado Con lo que estamos Acostumbrados Y a mí me gusta Eso Que se haga toda la película De Casino Royale Se ve a James Bond Fracasando En todas las tareas Que hace Prácticamente Y a mí me gusta Siempre ver a James Bond Pues eso Saliendo victorioso Y con diferencia Pues no se despeina No sangra en exceso Me gusta Ese estilo De James Bond Es el que me gustaba A mí de antes Ángel No estarás Pensarás Que lo mismo Si es mejor La acción De Casino Royale O la de Quantum Me gustaría Me gustaría recalcar Varios puntos Que ha dicho Clash Porque en cierto modo Si le tengo que dar La razón Porque por ejemplo Para mí Casino Royale Comete un error Que también tuvo GoldenEye Que es darle mucha fama Al coche Y que luego aparezca En un par de escenas En toda película El coche debe tener Su escena de protagonismo Y un vuelco Con un par de curvas No es protagonismo Luego por otra parte La escena de tortura Me parece fabulosa A pesar de no ser fiel Al libro En casi todos los libros Bond James Bond Acaba capturado Y torturado De cierta manera Por tanto me encanta Que hay una escena de tortura Aunque los comentarios De Bond en dicha escena De Casino Royale En la película No sean muy acertados Parezcan más De un tipo como John McClane De la jungla de cristal Que no de James Bond Pero bueno Puntos aparte Si es verdad Que el final de Casino Royale No es Para mi no es adecuado Porque tiene mucha carga De romanticismo Y ahí si es verdad Que puede ser que Casino Royale Proje un poco Como película James Bond Pero en definitiva Pero en definitiva Lo que veíamos Claramente las escenas de acción Son mejores en Quantum Que en Casino Royale En Casino Royale Además hay poca acción En Quantum Es una acción vertiginosa Que un ritmo Que no te da tiempo A pestañear Porque te pierdes Lo que pasa Eso es un punto Muy a favor de Quantum Y Alberto Decías Que no te gustaba También Que se suicidara Vesper ¿Cómo lo compararías Por ejemplo Con El Servicio Secreto De Su Majestad? Claro Es que Sí En El Servicio Secreto De Su Majestad Como también se basa En la novela Pues el estilo de la novela Pues era también Más realista Y claro Al ser fiel a la novela Pues también Tiene que morir La esposa de James Bond Y bueno Pues ahí Sí que está justificado Porque James Bond Siempre Nunca puede ser Un hombre de una sola mujer Y claro Pues habrá que quitarla de en medio Porque si no Dejaría de ser James Bond Y dejaría el Servicio Secreto Pero es que A partir de entonces Pues ha visto que eso No Pues no gusta Tanto a la gente Porque la taquilla Así lo demostró Sí Y claro Luego lo han repetido aquí En Casino Royale Y bueno Pues ha gustado más Pues porque Porque bueno Está mejor encajado En lo que es el guión Pero A mí personalmente Pues no No lo veía Que tenga ese dramatismo Una película de James Bond Que se supone Que es de entretenimiento Pues que sea tan Que para James Bond No sea tal fracaso Pues me parece un poco Una barbaridad ¿No? ¿Tú qué opinas sobre esto Ángel? Pues ahí Mira Eso es un dato muy interesante De mostrar y calcar James Bond es entretenimiento Sí Pero ¿Cómo está calificada La novela de James Bond? Como novela negra La novela negra Es un entretenimiento Algo oscuro Algo trágico Y por ejemplo Como comentaba antes James Bond en Casino Royale Fracasa en casi todo lo que hace Pero por eso Casino Royale La novela Es la novela La que digamos Que se Se forma Que destaca De las otras novelas Bond Que queda como apartada Porque en esa Bond Es un novato No sabe hacer nada Como podemos ver luego En Quantum of Solas Bond ya entiende algo mal Por ejemplo El Bond de Casino Royale En Quantum of Solas La escena de la ópera Seguro que la destroza No hubiese hecho Lo que hubiese hecho Lo hubiese hecho Todo mucho más a saco Sí Bond tiene que ir llevando Un progreso Y creo que lo están llevando Bastante bien Pero también Yo tengo que recargar Que si es verdad Que el suicidio de Vesper Pudo ser algo demasiado trágico Para el película Aunque para mí me gustó Pero como película Bond Sí quizá quedó un poco Un poco demasiado oscuro Y James Bond Por supuesto Debe de deberse a los fans A los fans Que le han dado Esa fama Y ese sitio al personaje Y por eso creo que es Como honor a ellos Como que se lo deben Que Bond 23 Vuelva a sus Verdaderos orígenes Del Bond cinematográfico Bueno y cuánta Aparte de Casino Royale Y Quantum Solaz ¿Cuántas películas Pensáis que tendría Que hacer Cry? Alberto Bueno pues por mi parte Cry pues Yo calculo Pues si ya la tercera Es de seguro Pues si como es Ha sido James Bond Más joven Yo creo que Pues igual podría hacer Igual hasta 5 Incluso O sea Si le pueden Porque han aguantado Siempre mucho A los artores Sí Y yo creo que Que sí Que podría Igual podría llegar Hasta 5 ¿Argel? Pues yo en principio Pensaba que eso Le iba a llegar a 3 Pero por las declaraciones Que he ido haciendo Y los productores Y la una relación Que sabe que tiene Con la señora Barbada Blócoli Que es como La digamos La mandamás De la productora Bon Creo que podría llegar A hacer Si exactamente 5 4 o 5 películas Podría hacer perfectamente Y espero que esos títulos Sean de paso Digo El extraño De Hilderan Y Rysico Dos títulos Muy atractivos Que todavía no se han utilizado ¿Tú cuál crees que serán Alberto? ¿Cuál? ¿Qué título sería? Sí ¿Por cuál apuestas? Bueno la verdad es que es difícil Porque bueno Yo tampoco sé mucho De esos relatos cortos Pero El extraño De Hilderan Por ejemplo Creo que recordar Que tiene una historia Bastante distinta A lo que es las novelas Y no sé Como podrían encajarlo Aparte de coger el título Me extrañaría Que pudieran usar algo Y de Rysico Ahora mismo No me acuerdo De qué trataba Pero Pues eso Probablemente Acaben cogiendo solamente el título Porque tendrán que seguir Lo que se ha visto En Casino Royale Y Quantum of Solar Y encajar todo eso Con novelas ya escritas Lo veo ya muy difícil Bueno Una vez que hemos dejado claras Las cosas O el tema O eso creo No sé si tenías algo más que decir Sobre el estilo De Daniel Craig Bueno Yo sí cometer un último punto Que seguramente Tenga razón Alberto Porque cogerán el título Tal como han hecho En Quantum of Solar Y añadirán el argumento Que ellos quieran Basado en la continuidad De Quantum of Solar Porque Rysico se basaba En la novela Solo para sus ojos Y ese argumento Ya se ha autorizado En la película Con dicho título Y el Estrano de Giro En sí es una novela Muy dispar Con las otras Bueno Es muy distinta En plan Las pie que me amo Que no son No es un argumento común De las novelas Ni típico de las películas De Daniel Craig Cinematográfico Solo quería recalcar Ese apunte Vale Pues os parece Cambiemos de tema Vale Perfecto Pues Que os parece Si hablamos ahora un poco Sobre los productos De James Bond Que muchos aparecen Bueno Muchos aparecen en Inglaterra Y muy pocos en España ¿Os parece bien? Si Bueno Pues antes de empezar Con el debate Que solo que tenéis muchas ganas De decir cosas ¿Qué tal si empezamos con un pequeño concurso Que nos ha ocurrido? Un estilo 1-2-3 Sería por ejemplo Por 25 céntimos de euro por minuto Digo por respuesta Productos de 007 Que no han aparecido en España Si quieres empezar tú Ángel Por ejemplo Vale La edición especial De videojuego Cuanto uno sola 1-2-3 Repita otra vez A ver Productos que no han salido en España Sobre 007 El boli 007 Las top trums De 007 Las cartas La taza de café De 007 La figura La figura de Daniel Craig De estas de 20 centímetros El polo de Casino Royale El polo de vestir Los dioramas Hay muchos dioramas por ahí De Goldfinger De GoldenEye Que no han salido tampoco en España Varios postres promocionales Tamaño marquesina Que los tienen que traer importados Los No sé si se habrán llegado Los sellos que salieron en Inglaterra Los sellos conmemorativos Del centenario de Ian Fleming No sé Una bebida Ah sí La Coca-Cola cero Que no salió en España Seguimos Sí pues ahora mismo Ah El Scenade De James Bond Tampoco ha salido en España Es una especie de trivial Varias maquetas De los coches de James Bond Por ejemplo Tampoco La biografía De Roger Moore En nuestro idioma ¿Qué otra biografía No ha llegado a España? La de Sean Connery La de John Glenn Tampoco ¿Qué edición No ha salido en España También de libros? Ahí me han pillado Es una pregunta De base a nivel para mí Por ejemplo También la última edición De los libros de Bond Para celebrar el centenario De Ian Fleming Sí Es verdad Con las portadas nuevas Esas no han salido tampoco Y tampoco han salido Algunas novelas Que no son de Ian Fleming De Gardner Y alguno de estos Hay algunas por ahí Que no han salido en español Y 007 en Nueva York Un relato inédito Aquí en España Ese tampoco Bueno Pues yo creo que ya vale Con lo que hemos dicho Creo que me ha ganado Alberto ¿Qué vamos a hacer? Creo que además de España Bueno, también podemos poner el caso En otros países como en México Que también nos están escuchando Bueno, ¿y qué opinas sobre el tema? El tipo tiene bastante El punto 007 Que nosotros no tenemos ¿Y qué opinas sobre este tema? Por ejemplo, Alberto Bueno, pues es lo que pasa Lo que pasa siempre Que parece que en España Siempre nos quedamos atrás En este tipo de cosas Igual es porque saben Que aquí pues no Igual no se vende tanto Relacionado con James Bond Y por eso no lo traen Pero es sorprendente Eso, la cantidad de productos Que nos vemos obligados A comprar al extranjero Y por ejemplo En tema de libros Pues nos vemos muy perjudicados Porque claro Tenemos que leerles en inglés ¿Qué opinas Ángel? Pues para mí es toda una ofensa Porque como demostró Por ejemplo La Premier de Quantum of Solas Que estaba llena de gente James Bond levanta versiones en España Es más, se dijo Según Boca de los productores Y los que Digamos hacer las encuestas De éxito de películas Que en España Preauguraban un buen éxito A esta película Quantum of Solas Y entiendo que no se tengan Ciertos productos caros Por temor a no venderse Y sea dinero perdido Pero bolis O cosas pequeñas Como antes hemos comentado Muchas de ellas Sí que se podían Y es una ofensa para los fans Porque España por ejemplo Y perdona que interrumpa Tiene a francés Que es el que tiene un club De James Bond muy famoso Y teniendo esto Sin pensar Tenían que traer todos los productos A España Porque saben que aquí Hay fans de James Bond Para mí es una ofensa Y es algo que deberíamos De considerar Es algo que deberían de considerar La gente que hace estas cosas La verdad es que también contando Con las ventas que ha tenido Casino Royale La última película En DVD y en Blu-ray También yo creo que se tenía Que pensar un poco En los cómics En los libros Que no han salido Y en los otros materiales ¿Qué pensáis? Porque ha tenido un éxito Como has dicho también En el estreno de Quantum of Solas Y en las ventas de los DVDs Yo creo que ha sido todo un éxito Sí, lo que pasa es que El problema es eso Que aquí pues igual No hay tanto fan Como para decir Pues voy a comprarme La figura de De 20 centímetros De Daniel Craig O no hay tanta gente Como para comprar Vamos a decir Productos frikis Y si se compran los DVDs Pero tanto como para comprar Pues eso Camisetas, bolis y etc Pues aquí igual cuaja más Pues los superhéroes O otros temas Se ve que James Bond Yo creo que ha sido Pues eso Que no lo traen Porque saben que aquí igual Pues no se vende tanto ¿Qué opinas de tú De esto, Angel? Cierto, tenéis razón Yo por ejemplo Que visito tiendas de estas Con objetos Ya más que sabemos los frikis Hay una figura de Sean Connelly Preciosa De bastante altura Muy muy bien hecha Pintada a mano Y que no se vende Aparte por su precio Que es carísimo Pero por ejemplo Y aquí están los datos Que nos lo demuestran Casino Royale Batió récords en ventas En Blu-ray Fue la película más vendida No fue ninguna otra película De Disney O estas que presumí Son taquillazos de Hollywood Fue Casino Royale Y cuando uno solo Las lleva al mismo camino Incluso antes de salirse Ya auguran un buen futuro Luego por otra parte En cambio vi Que la poso yo De paso para decirlo Una camista de 007 Que se trajo importada Y en tres días Se agotaron las existencias Por eso cosas pequeñas Si que tenéis razón Que podían traer Ya cosas grandes Pero las pequeñas Sabiendo además Que francés Tiene el club de 007 Deberían traerlas Deberían ¿Y qué medidas crees Que tendrían que tomar La gente así Para uno O las productoras Para probar Para brócoli Para impulsar un poco Más el comercio De estos productos Por ejemplo Alberto Pues igual yo creo Que ahí tendrían Que me imagino Que ahí tengan siempre Lo de las licencias Y ellos cobran Por cada produzo Que se vende Entonces Una medida podría ser Abaratar esas licencias Porque claro El fabricante Tiene que pagar Una parte A Barbara Brócoli Y la empresa Y entonces Si abaratarían Esas licencias O dieran más publicidad Pues igual Si que se podría conseguir El que llegaran Más productos A nuestro país ¿Qué opinas Ángel? Ciertamente Como dice Alberto Es todo publicidad Es estrategia de marketing Mirad como hicieron Tantos spots Para la Coca-Cola Cero Esa Coca-Cola Vendió Pero miles de unidades En Gran Breña Y aquí se compra Mucha Coca-Cola Esa Coca-Cola Hubiese vendido Exactamente aquí Lo mismo que en Gran Bretaña Y lo demás Pues es siempre Te hace una mínima publicidad Para venderlo Ya estaba hecha En España Se pasa La venta de objetos En España Se va a hacer Publicidad O es un anuncio Y si lo repiten Muchas veces La gente acaba Comprando ese producto Es simplemente Insistir Y hacer un buen anuncio Además el anuncio Ya estaba hecho O sea Simplemente sería Coger y ponerlo También en España Yo no creo Que había costado mucho ¿O qué creéis? Exactamente Bueno el problema Luego Si sería también Las etiquetas De la propia Coca-Cola El doblar El doblar El anuncio Del sonido O sea Sería también Bastantes cosas Y que por lo que sea Pues no quieren No quieren invertir aquí No sé si quieres decir Algo más sobre este tema O lo dejamos ya No pues yo creo Yo creo que estaría Pues eso En decir que A ver si Con el paso del tiempo Pues se empiezan a traer Alguna cosa más Porque hombre Yo creo que Es una saga importante Y tiene aquí Bastantes fans Y podría llegar a venderse Bastantes unidades De lo que trajeran Sobre todo Como decía Ángel Si son así cosas pequeñas Como libros Comis Camisetas Etcétera No digo que traigan tampoco Figuras edición coleccionista Porque eso sí que Va a ser difícil Que se venda Pero temas más pequeños Como por ejemplo También las cartas Top Trums Pues esas sí que Se podrían yo creo Que vender aquí fácilmente Bueno y seguimos Hablando de productos Ya que dentro de poco Ya se pondrá a la venta El Blu-ray De Quantum 1 Solar Y mientras Bueno mientras que en DVD Tenemos que esperar Más de un mes ¿Qué opinas Sobre este retraso Del DVD Para favorecer al Blu-ray? Por ejemplo Ángel Pues para mí Que yo tenga entendido El DVD Va a salir bastante antes Y por culpa de la serie De Blu-ray Nos El DVD va a salir más tarde ¿Qué? El DVD va a salir más tarde Que el Blu-ray Claro Me parece Si no Si estoy bien informado Que fue por la serie Del Blu-ray Y me parece Es una auténtica barbaridad La gente que no tenemos Sistema Playstation 3 Nos tenemos que fastidiar Por ellos No Eso tiene que ser Tal como se hizo Con Casino Royale Aunque hubo menos diferencia Un lanzamiento Simultáneo O casi simultáneo Por menos una semana Dices Por ejemplo Una semana Claro Más o menos Sí Porque más de un mes Yo creo que un mes Lo conseguí un poco excesivo ¿Tú qué crees Alberto? Pues sí Es un mes de diferencia En ambos formatos Yo no sé Qué es lo que pretenden Igual es que la gente Vea que no sale en DVD Y entonces Pues caigan Y compran en Blu-ray Pero es un poco Es que es un poco absurdo No sé qué ganan Con esa diferencia De un mes La verdad es que no No lo entiendo Y no sé si es por eso Por lo que decís De favorecer A la gente Que ya tiene el Blu-ray En la Playstation Pero Es que no sé Que realmente Si van a notar En las ventas El sacarlo De forma separada Si van a vender más Por haberlo sacado La verdad es que no lo entiendo Y esa es otra ¿Crees que va a dar más beneficios O al contrario ¿Crees que va a perjudicar Vendiendo menos unidades Este retraso? Pues yo creo que Es que igual O sea la gente La va a ver en Blu-ray La mayoría todavía No tenemos Blu-ray Pues la va a ver en la balda Y no creo que En ese mes Va a decir Bueno pues la voy a comprar Porque no sale en DVD Lo veo un poco absurdo La mayoría de la gente Pues esperará ese mes Y nada más Yo creo que no va a influir Para nada Ni más ni menos ¿Tú qué opinas Ángel? ¿Crees que perjudicará Las ventas del DVD? No la va a perjudicar No va a cambiar Absolutamente nada La gente que tiene ya El sistema Playstation 3 Lo tiene Y en un mes Podrá haber un ligero cambio Pero ligerísimo Que ni se va a notar En un mes La gente que tenga Playstation 3 Habrá comprado la película Y los que tengamos DVD Que sigue siendo la mayoría Compraremos DVD Cuando salgan DVD Así que las ventas del Blu-ray Van a ser exactamente las mismas Si acaso lo que va a cambiar Son las ventas del DVD Pero las del Blu-ray Exactamente las mismas Además Bueno DVD es La verdad es que Lo podemos encontrar En cualquier sitio En el portátil En todos los sitios Y ¿Quién no conoce A alguien que no tenga Un DVD? ¿Pero un Blu-ray? ¿Quién conoce A alguien que tenga Un Blu-ray? Exactamente Es que es eso El Blu-ray Pues igual es eso Para darle más tirón Al Blu-ray Porque la gente Todavía no lo está comprando Por lo caro Que están los reproductores Y no por sacarlo antes Creo que vayan a favorecer La venta Porque todavía Es que no No lo tenemos En las manos ¿Creéis que ha tenido Algo que ver La piratería En esto? Ya que como es más difícil De piratear el Blu-ray Pues igual Han decidido sacarlo antes En esto Para favorecerlo No, no No, la piratería Yo creo que no tiene Nada que ver Como todos sabemos Ahora el sistema PlayStation 3 Se está cogiendo impulso Las ventas Se han aumentado un poco Y supongo que harán Estas cosas Para dar aún más impulso A que se venda la consola Y se vendan películas Con ella Pero la piratería No, no creo Sí, yo creo que tampoco Zolka ya quería ver La película Zolka ya quería ver La película Ya la habrá visto Por screener De esos que se pueden bajar Mediante descarga De internet Así que no lo creo ¿Debías Alberto? ¿Qué opinas Alberto? Yo tampoco creo Que influya la piratería Porque la gente Eso ya se lo está descargando En caso de querer verla Y nada Pues aunque no se pueda copiar El Blu-ray Siempre hay otros sistemas Y luego saldrá el DVD Y se volverá a copiar O sea que es que tampoco No creo que haya sido Una razón Por la que se saca Primero el Blu-ray Igual es por eso Por temas de publicidad Y dar más impulso A la PlayStation 3 Bueno Y no es lo único Por lo que trae polémica Este DVD Sino que ya se han anunciado Los extras Que contendrá estas ediciones Y por lo visto No aparecerá El final alternativo Donde Mr. White Dispara a Bon Por lo que hace pensar Muchos fans Que aparecerá una nueva edición Dentro de dos años Con tres DVDs Y muchos más contenidos Estos como ocurrió Con Casino Royale ¿Qué pensáis de esto? ¿Y qué vais a hacer? ¿Si quieres empezar tú Ángel? Pues la verdad es que parece Una canallada para los fans Todo hay que decirlo Y lo siento por la expresión Pero a ver Las ventas del nuevo DVD De Casino Royale Han sido buenas Pero no han sido tan apabullantes Como fueron las del DVD original Y por supuesto Para mí Y creo Es mi opinión personal Mark Foster No seré muy contento De su experiencia Porque no pudo hacer Todo lo que quiso Entre ellos ese final Y lo mínimo que le deben a él Por haber hecho la película Y a los fans Por tener ese final Tan digamos tan abierto Es haberlo incluido En una primera edición Que no quieren incluir Todas las escenas inéditas Me parece bien Pero ese final Era obligatorio Haberlo incluido En el DVD especial ¿Y qué vas a hacer? Me parece muy mal Estoy leyendo los extras Y no son nada Del otro mundo Es lo típico Que viene con cualquier película Igual un poco más Que en Casino Royale Pero se queda ahí Un poco escaso También creo ¿Y qué piensas hacer? Alguna curiosidad Pero vamos Nada importante ¿Y qué piensas hacer Con este DVD? ¿Esperarás? ¿Comprarás este? ¿O compraré los dos? Si en caso de que salga Otra edición No, no Yo no pienso darles beneficio Yo me compraré Esta edición especial Y ya me buscaré La manera de ver El final Vía YouTube O vía como lo cuelguen Si veo que Si merece la pena Comprar ese nuevo DVD Cuando salga Le compraré Pero esperar dos años Y pasa como en Casino Royale De eso nada Yo me compro el DVD de ahora ¿Y Alberto? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y qué vas a hacer? Pues sí Yo también opino Que es una barbaridad El sacar dos ediciones Ya lo hicieron con Casino Royale Te sacan primero Una edición especial Que parece que es La definitiva Con sus dos discos Y dos años después Pues aparece Cuando aparece La siguiente película Bon Aparece una edición De tres discos Con nuevos contenidos Y esto pues es un poco El que quieren sacar dinero A costa de los fans Y me parece una barbaridad Porque es que no No pueden haber tantas ediciones Porque claro Luego los fans Yo por ejemplo No quiero comprarme esta última Y he tenido que prescindir De contenidos nuevos Por no haberlo incluido En la anterior Yo lo hubiera pagado perfectamente Si lo hubieran sacado En su debido momento Y en esta cuenta No solo voy a hacer lo mismo Compraré la edición De dos discos Y si dentro de los años Sale la de tres Pues tendré que prescindir De ello Porque no puedo pagar 40 euros Por la misma película Por muchos contenidos Que tenga Bueno Pues si os parece No sé si queréis decir algo más Cerramos ya el debate Sí, sí Está bien Es eso Que yo No vamos a dar más dinero A gente que nos quiera aquí Por solo buscar el dinero En una saga Que tiene bastante Con ánimo de lucro No, es que Las cosas son como son Hay que sacar las ediciones A su debido tiempo Y cuando todavía La película tiene tirón Porque además Luego las ventas Como he dicho antes No son tan buenas Bueno Pues os parece Ya terminamos el debate Que si no nos vamos a pasar el tiempo ¿De acuerdo? De acuerdo Pues un saludo a todos ¿Cuánto me queda? 30 segundos Eso no nos da mucho tiempo Bueno No nos da mucho tiempo 30 segundos Así que sin más Agradeceros a todos Por escucharnos una vez más También muchas gracias a ti Ángel Por estar aquí Nada hombre Nada Un placer volver a estar con todos vosotros Sabes que es un placer Bueno Para mí Escucharte Y también darte las gracias A ti Alberto Pues nada Aquí estamos Para lo que queráis Y nada Pues a ver si la gente Sigue escuchando el podcast Porque la verdad es que está muy bien Bueno Pues en el próximo podcast más Y puede que mejor O por lo menos eso intentaremos Así que adiós Adiós Cerrando sesión Sesión cerrada Hasta la próxima visita ¡Suscríbete al canal!